qué tal mi gente hoy les vengo a hablar de Farruko, Farruko se ha grabado, filmado con varios artistas olvidados así como Benny Benny, la jodienda, son artistas así se podría decir olvidados, como está en el título es como Moisés, Farruko es como Moisés porque arrastró varios artistas así como Opity, Hit Machine pero no llegaron con un flow digamos, son artistas para mí ya son olvidados así como aparece ahí Galante, Galante el emperador él trató de seguir adelante y sigue adelante con sus canciones pero ya es nacional diría yo porque no ha pegado bueno a sus rolas Mosa la para, Mosa la para, yo ni lo conocía ni la verdad que nada que ver si no lo conocía a través de Farruko luego está Sammy Falsetto, Sammy Falsetto, ellos los conozco ya si han pegado buenas canciones últimamente si ha pegado con varios artistas internacionales son, se podría decir que son, todavía siguen siendo artistas comúnmente que con lo conocemos el artista por ejemplo ahí está el Dioz, creo que fue uno de los artistas donde Farruko sacó un flow diferente, algo distinto, como por decirlo, se podría decir callejero, pero lo conocí a través de Farruko, podríamos hablar de tiraderas, así estar como por ejemplo, Kendo, Kendo, Kaponi hay bastante canciones con Farruko, pero se podría decir que lo conocí a través de Farruko, pero en las tiraderas así como les iba diciendo que artistas ya olvidados o artistas que últimamente no han pegado canciones como Jay Alvarez Jay Alvarez fue uno de los, como se podría decir algo versátil, pero últimamente no ha pegado sus canciones con otras artistas que comúnmente los conocemos y luego está Jay Balvin, creo que de ese de Jay Alvarez nació el Jay Balvin, de ese de otro capítulo del reggaetón ya se podría decir que sí, comúnmente Farruko lo arrastró, igual de alquilado, sí es cierto la canción es de ellos, no podríamos decir que no, pero los conocí a través de Farruko, luego como se llama a los alquilados, no sé cómo sería, alquilados sacaron canciones más, pero de eso no podemos hablar luego está ese de Tony Dice, tercer season, creo que no sé cómo lo hicieron porque para mí la mitad de la canción fue escrito por un artista y la otra mitad también fue por otro artista, así que lo arrastró, lo arrastró luego está Nicky Jam, no podríamos decir que Nicky Jam es uno de los mejores, no, sino antes de filmar se podría decir con Farruko porque muchos están hablando de Sunset se podría decir, pero eso fue después que el de voy a beber, voy a beber o beber, en fin la gente lo conocí como un éxito, y prendió su carrera en Nicky Jam, lo prendió, siguió adelante, al igual que los nuevos, los nuevos así como Ozuna ellos son como, por decir, no podemos hablar de la abeja de la escuela porque así ya pasó, digamos, ya rata hablamos Ozuna es uno de los primeros, digamos, que lo moderó el reggaetón, algo como por decir, diferente estilo como por decir, tan ilusionista, sino como algo así más romántico, está Chino y Nacho, pero no, no como que no pusieron mucha vibra a la esta rolita, pero, ya, 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 olvidémonos de eso, ya, está este, con Abraham Mateo pero, se podría decir que sí es otro que arrastró, pero no alcanzó la meta Jacob, lo conocí yo por el, hasta que se seca el malecón, pero cuando pegó el éxito con Farruko prendió algo, prendió más con un flow diferente y el estilo del peinado digamos que se prendió al igual que como bat boni bueno se podría decir que sí pero luego está el en itabares después de la división dilan y lenny llegó farruc la verdad lo prendió y arrastró a el lenny tabárez y lo arrastró hasta un grado un poco más arriba de lo normal diría yo y vamos con más boni mucho día a lo conocían en esta rolita no donde conocimos más bonita fue en diles que es de creepy crush como por lo normal digamos si lo arrastró pero éste fue después así que dice de creep crush como que nada que ver por eso estamos hablando de esto de moises como moises farruc está ese de diles es donde conocí a bat boni es el que como moderó el reggaetón lo llevó a otro nivel y luego zumbaron como trap de y sacar muchos muchos más del trapa ahí está como en tu tiempo a noel bryan mayers al mind entre otros porque fueron varios y ella y yo fueron varios hablamos de anuel que es el dios del trap pero antes lo conocíamos en ayer el remix es cierto que muchos artistas pegaron sus canciones no fue porque sacaron el rim que si fue porque sacaron el remix no fue porque sacaron la canción normal sin remix digamos si no fue porque lo filmaron con farrucu y sacaron el remix al igual con bryan mayers él ya había filmado su su clip mucho antes del remix pero cuando firmó con farrucu lo arrastró a otro nivel y se como que algo encendidos de una vez para arriba lo arrastró sigue siendo lo mismo pero es cierta es la verdad está al que últimamente ha habido muchas contraversas y se podría decir que no están al nivel pero no al mayri lo conocí yo en personalidades que mucho antes de lo que hoy conocemos luego está ese pedro capó igual que los otros anteriores ya habíamos hablado pero pedro capó no pegó su rola sino que fue con farrucu cuando sacó el remix y se prendió y se fue mundialmente un éxito durante todo el trayecto fue es el como que la gente diría si el buen artista pero no muchos hoy en día el conocen a rago alejandro pero no se podría decir que a farrucu lo arrastró así mi gente y llegamos a este punto de todo la y se podría decir como el trayecto que lo arrastró a muchos artistas que se han pegado mundialmente y no podemos hablar de las viejas cuadras porque si ya los conocíamos y nada que ver si los arrastró nada que ver no estamos hablando de la artistas olvidados y artistas nuevos así que gracias gracias y y Te escuchan go